Atención, esto que vas a ver a continuación es un mod, una modificación o conversión total de un videojuego, precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial. El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta a Iron Europe, pero esta vez estoy en un mapa aquí, que no es realmente de la Primera Guerra Mundial, sino uno de los mapas customizados del Napoleón o el Warband, en fin. Vamos a ver qué tal, y creo que voy con Franco, oh sí, bueno no con Franco del de España, no, no, con Franco tirador, bien, vamos a verlo. A ver cómo sería el de apuntar, vamos a echarle un vistazo, vale, pues no sé si se puede poner el zoom, oh, la madre chaval, esto es un puto cañón láser de Warhammer 40.000, venga, vamos, adelante, vamos a ver qué tal nos va con esto. Es que había relativamente poca gente, así que espero poder cascarme unas buenas muertes. Eh, tú, hostia, espera, que creo que será de los míos, así que menos mal que he fallado. Eh, hostia, se estén todos intentando entrar por la puerta, en serio, qué cojones, cómo llego hasta ahí, vale. Es que creo que estamos jugando con también unos cuantos bots, vamos a echarle un vistazo. Sí, esto es uno de los mapas customizados que, del Napoleón y, pues, sí. Tiene un castillo ahí de madera, que se han sacado de la manga, y luego aquí una especie de villa, y están aquí por lo menos emplazados los cañones de la Primera Guerra Mundial. Eso sí, con unas ruedas ovales, les han debido de subir un poquito aquí la altura, me hace gracia. Se tiene un huevo de ruedas, en fin. A ver, este no es uno de los mapas creados para el mod, así que... Tampoco me va a poner aquí a discutir las cosas, es solo para echarnos aquí un rato y unas risas, y sobre todo poder probar aquí el franco. Vamos, vamos, corran, corran. Ay, pues este es jugador normal. Vale, ese es un bot. Sigo al jugador normal. A ver hasta dónde puedo llegar con esto. Si me subo a una de esas torres, podría hacer cosas guapas. Vale, de momento no veo nada. Así que sea importante. Venga, arriba, 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 arriba. Vamos a ver, echemos un vistazo. Oh, sí, o se pilla, hijos de puta. Se he pillado. Oh, chaval. Dime qué se le ha dado. Pero bueno, ¿esto mata o no mata? Que parece juguete, coño. ¡Ahí está! Me lo he follado, me lo he follado. Lo que pasa es que creo que con el franco, como llega mucho más lejos, ahí sí que tienes que calcular la caída de la bala. Bien, ahí hay más alemanes. Vamos a echar un vistazo abajo. O sí, nena. O sí, bitch. ¡Toma, otro más! ¡Joder, puto franco, chaval! Venga, sigo apuntando. Lo que pasa es que tienes que ser muy selectivo con el disparo. ¡Oh, mierda! Tengo que recargar, venga. Pues ahí estamos. Ya deberías disparar, ¿no? Le da la Q. Que mucha gente me lo decía en los comentarios, pero es que grabé los tres primeros gameplays juntos. Y claro, pues yo no puedo corregir algo que ya está grabado. Thanks for the info, bro, pero solo ahora podré arreglarlo. ¡Mierda! Ahora sí me han dado. Ya decía yo que estaba demasiado expuesto como para que no me dispararan con facilidad. Bueno. Ah, y tengo también unos prismáticos. A ver, espera. Ahí está. Muy bien. Pues... Oye, podría disparar de frente, no sé, porque tengo aquí un castillo en todo el medio de madera montado. En fin. Vamos adelante. Quita, coño, culo gordo. Culo gordo alemán. Dejadme pasar. Ahí estamos. ¡No! Voy a probar si este día es bayoneta. A ver. No. O sea, acabo de darle a la G que creo que lo acabo de tirar. Vale. No. Entonces, no me acuerdo con qué botón se le daba. O sea... A ver, primero. Coge esto. Eso es. No me acuerdo con qué botón se le metía la bayoneta. Diría que mirarlo por ahí, de nuevo. Pero de todas maneras, no sé si este tiene bayoneta. Creo que no. El franco no. Vamos, 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 vamos. Adelante, adelante, adelante. Hopo, hopo, hopo. Es un cuñazo esto de ir por el lado, aquí, atravesando el puente y todo el rollo. Luego para que te maten y volver a hacerlo. Pero bueno, al menos antes he sacado un par de muertecillas. Ha estado bien. Lo único que voy a ver si me puedo venir aquí arriba. A ver si tengo un tiro más guapo. Aunque... Espera un momento, espera un momento. Vamos a ver. Aquí fueron chutes. Solo veo alemanes. Bien, pues voy a seguir adelante. Parece que la zona la estamos tomando. Espero que la partida no acabe antes de que yo pueda pegar unos cuantos disparos más. Que veo que queda ahí un minuto y medio. Venga, vamos, para arriba, para arriba, para arriba. Bien, bien. Vamos a ver. Para acá y para acá. Y toma. A tomar por culo. Venga. Otro más. Joder, macho. Quiero ser franco toda la puta vida aquí en este juego. Otro más. Venga. Vámonos, chaval. Otro más. Venga. Puto franco. Estoy hecho un franco de los buenos. A ver, ¿alguno más? ¿Alguno más? Ah, espérate. Estaba ahí. Ay, se se me escapa, hijo de perra. Vamos a ver. Oh, la leche. Franco. Ahí está. ¿Qué te parece esa? Bien, ¿no? Oh, mierda. Mierda, munición. Recarga, cabrón. Ahí está. Recarga, recarga. Ahí. ¿Dónde están? Más, más franceses por aquí. Tiene que quedar alguno. ¿No? ¿En serio? Vale, pues han muerto todos en esta parte, al parecer. Ah, espérate. Joder. Que hay una por aquí. Tú, cabrón. Te mueves demasiado. ¡Oh, en toda la cabeza! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí está. Pues creo que hemos ganado. Están todos ahí celebrándolo. Vale, guay. ¡Toma ya! ¿Qué? Que pone que los franceses han defendido a su fuerte. ¡Ni de puta coña, hermano! ¡Ni de coña! Venga ya. Y eso que tenían muchos más jugadores humanos. Ahora me está cargando otro mapa. Así que habrá que echar un vistazo a ver qué mapa es exactamente. Oye, pues me ha molado más el francoteador. Es un cheto increíble. Y eso que creo que le han nerfeado en el parche. Porque realmente ahora no estoy jugando en la versión 1, sino en la 1.1. Venga, vamos a meternos. A ver, a ver. ¡No! ¡Eh! ¡Me han quitado el franco! ¡Hijos de perra! ¡No me jodáis! ¡No, tío! A ver, en serio. Tiene que haber algún puesto más de esto. ¡Ah! Que le peten. Bueno, pues a ver. Venga. Vamos a... Vale, y ahora me quedan las ametralladoras. ¡Qué hijos de perra todos! En serio. Voy a tener que empezar... Bueno. Va. Pues vamos con este. Con el pavo este. Bien. Muy bien. El de asalto. Oye, pues este ya es un mapa de la Primera Guerra Mundial. ¡Hostia! Y fijaos cómo vienen. Ah, no. No. Este no es de la Primera Guerra Mundial tampoco. Este es de los antiguos. Del Napoleón también. Pero bueno. Este se adecua más. Aquí con... Con las... Cositas puestas de la Primera Guerra Mundial. Pues oye, da el pego. ¡Hostia, chaval! Pero que son ciento y la madre. Espérate. A ver cómo era. A ver. A ver. Espera. ¡Moríos, cabrones! ¡Moríos! Lleva uno. Ahí va. Venga, fuera. ¡Hostia! Recarga, recarga. Recarga, recarga. ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! Me cago en la puta. Los bots. Los bots. ¡Corred, corred! ¡Corred! Me cago en la puta. Madre mía. Otro más. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hostia, chaval! Que me vienen con la bayoneta. Que van a follar. Que van a follar. ¡Recarga, cabrón! ¡Hala, la leche! ¿Cuántos son? ¡A la mierda! ¡A la mierda! Nos han follado. Bueno, aquí el de la metralladora. A mí me das una puta metralladora y yo también, ¿sabes? La leche que me parió. Toma ahí, con el revólver. Están todas las metralladoras dadas de la vuelta. ¡Venga! Bueno, volvemos a salir. Esta vez voy a intentar permanecer con mis aliados. Veamos. Vale. O sea, tenemos a todos los jugadores humanos de nuestro lado. Y a bots en el frente. Pues a por ellos. ¡Eh, tú! Ven aquí. Toma, cabrón. ¿Puto muro? ¿En serio? O sea, una verja me está quitando los disparos. A ver. Toma. Cabrón. ¡Oh, mierda! Ahora tengo que recargar. No me jodas. No me jodas, tío. A ver. Con cuidado. Con cuidado. ¡Muere, muere! Ahí está. ¡Eh, tú, cabrón! Ven aquí. Toma. Otro más. Yeah, babe. ¡Mierda! ¡Recarga, cabrón! ¡Recarga! Ahí está. Ahí está. Hostia, hostia, hostia. ¡Oh, yeah! Bitch. Toma, toma, toma. ¿Queréis más, no? ¿Queréis más? Pues claro que sí. Que hay para todos. No os preocupéis. Oh, yeah, bitch. Lo único que no recuerdo entonces ahora cómo se cambiaba de a primera persona. Porque quiero recordar que era con alguna de las... de los botones que se estaban utilizando ahora mismo para recargar. Voy a echar un vistazo a opciones. Veamos. Volumen, video control, general options. Vale, pues de momento creo que por aquí no puedo manejarlo. A ver. Turn camera with horse. No, esto es sobre el caballo. No dice nada sobre el resto. ¡Fuera, fuera! No quiero enviar ningún mensaje. Quiero ponerme en primera persona. ¡Joder! Me cago en la puta. ¡Tan, tan, 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 tan. Me cago en la puta, de verdad. Ya me han quitado el botón de primera persona. Pero qué cosa más puto inútil. Me cago en la puta. O sea, es que luego encima cambian todos los botones y no lo dicen. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me quedo sin primera persona? ¿Solo porque a los guapetes les gustaba recargar con la Q? Me cago en Dios. A ver, tengo granadas. De palo. Vamos a pasar por aquí. Venga, va. ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Hijo de perra! ¡Chúpate esta! ¡Pumba! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, yeah, bitch! Voy a por ellos, voy a por ellos. ¡Melosfo, melosfo! Eh, pues me cojo este rifle. Y ya está. Como un señor. ¡No! ¡Uy, qué susto me has metido, cabrón! A ver, venga, venga, venga. Cambio de modo de combate. Ahora sí, no. ¡Ah, que solo puedo coger el de la bayoneta! Vale, 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 vale. Bueno, pues a combate cuerpo a cuerpo. ¿En serio que no hay ninguno aquí que se puede disparar? En fin, qué roñífero. ¡Yah! Venía de aquí, cabrones. ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Puta ya! ¡Os vais a cagar! ¡Toma! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, tú, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Qué bien he bloqueado! ¡Madre mía! ¡Oye, oye, oye! ¡Ahí está! ¡Yiii! ¡Ah, mierda! Que no se puede estar ahí mientras se está saltando. ¡Mierda, mierda, mierda! Bueno, a ver si puedo coger otra tropa que mole más. ¡Ahí está! ¡Ametralladora! ¡Toma, toma, 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 carcoma! ¡Vámonos ahí, vámonos ahí! Ahí está, 14 segundos para hacer respawn. No sé, a lo mejor dándole al zoom cambia a primera persona. Pero si eso es así, lo han cambiado. Solo para este mod. Venga, vamos a ver. Pues no, no veo que hayan hecho nada de eso. Me jode, me jode. ¡Eh, tú, cabrón! Ven aquí. ¿Preparados para fusilamiento? ¿Qué coño le pasa al mío? Que no se agacha. Agáchate, cabrón. Ahora. A la mierda te vas. ¡Ey! ¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Perraco! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Opo! Venga, corre, corre, corre. O me he olvidado de darle a primera persona, de verdad. ¿Qué cojones? Bueno, en fin. No, ¿qué coño? Estoy rayado. Estoy puto rayado. Controles. A ver, primera persona, segunda persona. View orders. Backspace. No puede ser. A ver, quickspace, no sé qué. Battlecry, group soldiers, everyone, bla, 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 bla. Me jode, me jode mirar estas cosas. Sobre todo, en mitad de un gameplay. Toggle, eh, weapon mode, no. Weapon mode, no. Me cago en la puta. Luego también, ese es el típico momento en el que te rayas y no sabes ya si realmente lo han cambiado o es que no me acuerdo. Y eso es muy raro porque es instintivo. Pero eso es lo que ocurre cuando algo es instintivo que realmente no te acuerdas de qué tecla es. En fin, que voy a matar un huevo ahora y se van a cagar. Venga, a por ellos. ¿O no más para aquí? Tú. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí va. Más todavía. Toma ya. Venga, más. Toma. Oye, pues tómonos un montón. Ahí está, muerte. Toma ya, otro menos. Hostia, que me asaltan. Carga, 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 carga. No, no. Me han follado, me han follado. Mierda, es que recarga súper, súper lento. Eso es lo malo que tiene, ¿no? O sea, realmente las ametralladoras tienen que estar acompañadas de algo de infantería porque si no se las petan. Vamos a ver. Shapshutze está todavía ocupado. O sea, que no puedo ser francotirador. Veamos. Heavy. Fuselería, artillería. Batallón. Bueno, seguiré con las ametralladoras, que están guapísimas. Venga, ahí está. Un segundo. Y salgo. Como un señor. Vamos a por ellos. Toma, 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 toma. Vamos, vamos, vamos. Corre. Vamos. ¿A qué coño estás disparando, cabrón? Se está cargando las protecciones. ¿Qué co... ¿Qué co... ¡Eh! ¿Qué cojones? Me ha matado un aliado. ¿Qué hijo de puta? ¿Pero por qué? ¿Qué cojones? Fuego amigo. No, pero yo creo que lo ha hecho a postra. Es un hijo de la gran puta. No sé qué hostias. En fin. Y este se ha hecho aquí una trinchera para él solo. ¿Qué hijo de puta? Bien, salimos de nuevo. Estoy por no fiarme ni de los de mi bando ya. Va, va, va. Cuidado. Que vienen. Bien, se acabó. ¡Eh, ojo, ojo, ojo! ¡Toma! Madre mía lo que me he cargado ahí. Espérate, que vienen más. Recarga, recarga. Ahí está, bien. Bajémonos. ¡Y hopo! Toma, 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 toma. Bien, bien, bien. Carga, 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 carga. Espérate, espérate. Espérate. Ahí estamos. Ahí está. Recarga. Que ya me he quedado sin munición. Da igual. Tiro esto y me pillo un rifle. Eh, aquí estamos. Ahí. Venga. ¡Chúpate esta, cabrón! Toma ya. Ahí está. Lloré un poco más, espero. Para autodefensa lo puedo utilizar. Para escapar de aquí. Eh, tú, cabrón. Huele. Eh, ven. Ahí está. Ahí te va eso. Eh, ven aquí. Mierda, me he quedado sin munición. Pero me da igual. ¡Me da igual! ¡Soy Rambo! Oh, mierda. Pues no. Creo que no. Creo que no soy Rambo. Me he decepcionado, ¿eh? Porque Rambo mola. Entonces, pues eso. Pero vamos a ver. Otra unidad. Granadas. Aquí vendría muy bien. Estuvo en un batallón. Venga. Vamos. Venga. Batallón tormenta. Vamos a por ellos. Vamos ahí. Bien, bien, bien. ¿Queréis granadas? ¿No? ¿Queríais granadas? Muy bien. ¿Queríais granadas? Tomad granadas. Ahí está. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¡Pumba! ¡Joder! Y mató a un aliado. Tócate los huevos. Bueno, no. Creo que no le he matado. Pero ha aparecido. ¡Eh, cabrones! ¡Chupaos esta! ¡Uh! 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 ¡Corred! ¡Corred! Toma ya. ¿Ais? Me he cargado... Sí. A seis enemigos. Toma ya. Cojonudo. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Eh, tú! Te veo muy alegre. A ti también. Venga, hasta luego. Ahí, venga. Va. ¿Cómo vamos? ¡Voy el primero! ¡Hostia puta! Yo creía que esto era fácil. Pues mira, soy el mejor de todos ahora mismo. Es que me he cascado unas muertes que... Que lo flipo con la ametralladora y con las granadas. Y también no disparo mal con rifle. ¡Mierda! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Dale chicha! Espera. ¡Ahí va, ahí va! Toma ya. ¡Eh! ¡Se ha matado este! Yendo de cabeza contra el muro de espinos. Venga, vámonos. Recarguemos, recarguemos. Ahí está. ¡Venga! Ahora sí que soy puto Rambo. ¿Qué? ¿Qué cojones me ha matado? Ah, me he desangrado. ¡Qué mierda! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pues me ha encantado esta unidad. O sea, esa carabina que tiene... Me mola. Y encima tienes tres granadas. Pues oye, excelente. Al final están viniendo todos los franceses. A este lugar aquí, a lo alto. Nos estamos haciendo una fortaleza. Está todo guapo. Venga, va, va, va. Vamos a defender este sitio. Aunque... La tropa de asalto francesa también mola un montón porque llevo un revólver. Pero bueno. ¡Eh, cabrones! Venid aquí. Te gustaban las balas, ¿no? Pues toma un poco de esto. Y de esto también, cabrón. Ahí está. Estoy dejando sin bajas a mis aliados. Espera un momento. A ver. Esto es... ¡Hopo! ¡Corred! 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 ¡Uh! Bien, me voy a marcar ahí una de bajas. ¡Chúpate esta, cabrón! Ahí está. Que te guste. Espero que te guste. A mi madre. A mi madre. ¡Toma! ¡Cabrones! ¡Joder! Llevo 10 muertes más que el siguiente. Voy primero. Venga, va. Recarga. Espera. Tú te acercas demasiado, ¿no? Venga. ¡Ey! ¡Fuera de mi bar! ¡Fuera de mi bar! Ahí está. Toma, toma, toma. Espera, que tengo que recargar. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Toma! Ahí está. ¡Mierda! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga! ¡Retirada! ¡Retirada! Oye, pues esto está muy bien. Puedes llegar... ¡Oh! Me he desangrado, mierda. Te puedes subir ahí a ese montón de arena. O de tierra. Y disparar por encima del muro este de madera que se han montado. Bueno, ¿madera o esto es una placa de metal? No lo veo. Pero es una placa de metal. Toma ya, chaval. Es que... ¡Menuda defensa! ¡Madre! ¡Venga, va, 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 va! Bueno, porque espero... ¡No! A lo mejor he llegado al límite de muertes. ¿Será posible eso? A ver... Tengo siete muertes. ¡Ah, vale! Sí, tengo también más muertes que los demás. Así que no creo que pueda volver a salir hasta después de que se haya completado aquí toda esta partida. Pues bueno, espero que os haya gustado aquí este momentazo en el Iron Europe. Esta modificación del Napoleonic Wars, que es el DLC del Mountain Beat Warband. Parece que no, pero la cosa se va haciendo complicada ahí en DLC del desarrollo. Bueno, pues nada. Si os ha gustado, metedle un buen like. Y simplemente nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!